Hay muchos temas en el tintero, hay muchos temas. De hecho, Santiago Krill hasta condiciona su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados. A esto suman las decisiones de algunos consejeros electorales del INE que básicamente les dicen a los de la oposición, hagan lo que les dé la gana. No renuncien, hombre. No hay base legal para pedirles que renuncien. Sí, como ya todos los de la coalición PT, Verde y Morena renunciaron o pidieron licencia, pues que hagan lo que les dé su santa gana. Así no hay piso parejo. Se me ocurre decir algo. Lo que se me ocurre es decir así no hay piso parejo, mi querido Julio. Mira, Vicente, y a toda la audiencia y a los compañeros de la mesa de análisis, lo que yo quiero aportar con relación a este tema es lo siguiente. Simple y sencillamente Santiago Krill no quiere dar paso sin huaracha. Así es como coloquialmente lo podemos catalogar, lo podemos decir. Es decir, no se quiere quedar sin la oportunidad de seguir dentro de la Cámara de Diputados porque sabe perfectamente que por este lado es muy probable que no va a tener la exposición o no tiene más bien la oportunidad o el nivel que él cree que realmente va a tener. Él aparentemente está muy confiado. Trata, intenta, se sugiere a sí mismo, se propone a sí mismo y trata de ser muy optimista cuando en el fondo sabe perfectamente que no lleva las de ganar, lleva las de perder. Él siempre que ha estado al frente o ha estado dentro de una elección para ser elegido por un cargo, por elección popular de manera democrática, sabemos perfectamente que siempre ha perdido. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? No, ahorita sabemos perfectamente que simple y sencillamente cuando yo me estoy postulando o alguien que esté en un cargo a ese nivel dentro de la misma Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿qué ha hecho Noroña? ¿Qué ha hecho este? Bueno, ya pidió licencia. O sea, él no está pasando por este procedimiento porque simple y sencillamente los que creen que son los más legales y los que abogan por la legalidad y no sé qué tanto son los primeros que se están brincando y que se están saltando la ley. En pocas palabras, se le están pasando por el arco del triunfo. Y repito, simple y sencillamente lo que quiere hacer o lo que pretende es no, pues no quiere dar paso sin guarache. Y eso definitivamente no quiere soltar el hueso, ¿no? Como lo estoy mencionando hace rato. Y es completamente lamentable porque debería de poner el ejemplo, porque él no nada más es un diputado, sino también tiene una representación todavía un poco mayor dentro de la misma Cámara y debería de predicar con el ejemplo. Y eso de alguna forma le ayudaría un poco, pero con la decisión que está tomando, pues él solito se está metiendo un autogol. Ese es mi comentario, Vicente. Así es, y con esta oposición.